Hola a todos, espero que se encuentren muy bien compartiendo con sus familias y sobre todo en unión. Hoy quiero compartirles algunos ejercicios que nos van a ayudar a no olvidar y a recordar la posición de la mano derecha al momento de tomar nuestro arco y tocar nuestro instrumento. Estos ejercicios podemos hacer en familia, así que pueden invitar a sus hermanos o sus papitos y todos juntos lo podemos hacer. ¿Listos? Empecemos. Nuestro primer paso es mostrar nuestra mano derecha y muy importante, siempre debe estar muy relajado. Nuestro segundo paso es imaginarnos un perrito o un conejito y el animal que más nos guste lo vamos a hacer en nuestra mano derecha de la siguiente manera. Este dedo va a ser la parte de la boca, estos dos dedos siempre van a estar juntos y van a ser la parte de la cara y nuestros dos dedos restantes van a ser la sonesta. Papitos, niños, muy importante, la mano siempre debe estar muy relajada. Nuestro siguiente paso es buscar un lápiz, un color, un bolígrafo o un palito y vamos a llevar nuestro animalito a ese objeto. Yo tengo un bolígrafo y lo vamos a llevar de la siguiente manera. Este dedo gordo va a estar aquí abajito. Estos dos dedos que siempre deben estar juntos vamos a colocarlos aquí. Esta orejita va a estar aquí acostada y esta orejita va a quedar aquí. Este dedo gordo va a quedar aquí abajito. Estos dos dedos juntos van a estar aquí acostados. Esta orejita va a estar aquí acostada y esta orejita va a quedar aquí. Esto mismo lo va a vermear. Tengo mi conejito o mi perrito. Este dedo lo llevo aquí abajito. Estos dos dedos juntitos los saco acá. Estos dos dedos juntitos los saco acá. Esta orejita va a estar aquí acostada y esta orejita va a quedar abajito. Y así puedo tocar todas las melodías. Niños papitos espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!